Vamos a ver muy rápidamente cómo está la operación Haaland en el Barcelona, las alternativas que baraja Laporta al respecto y la malísima noticia que ha recibido el presidente en las últimas horas. ¡Vamos a ello! Hola gente, ¿cómo estáis? Un saludo y bienvenidos a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar varias noticias de última hora del Barcelona. Todo lo referente a la operación Haaland, a las alternativas que tiene el Barcelona al noruego, serán tres noticias al respecto y la última sobre la situación del Barcelona en lo que se refiere al tema económico. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Vamos a ver la primera noticia referente al plan Haaland. Vamos a hablar de una de las alternativas que baraja por si finalmente el noruego no llega al Barcelona. Según han informado varios medios de comunicación en España, Romelu Lukaku se ha convertido en el plan B del Barça por si no consigue cerrar el fichaje de Erling Braut Haaland en verano. Uno de los movimientos que puede dinamitar el próximo mercado de fichajes en verano. El conjunto blaugrana es uno de los interesados en hacerse con los servicios de Erling Haaland en el mercado de fichajes de verano, pero al no ser el único, parece imposible que puedan convencerle de llegar a Barcelona cuando termine la temporada antes que equipos como el Manchester City, el Real Madrid, el Chelsea y el Bayern de Múnich. Haaland parece estar más cerca de fichar por el Manchester City debido a la afinidad que tiene con el club, debido a que su padre jugó allí y a que quiere ser dirigido por Pep Guardiola. Por otro lado, el Real Madrid también estaría en una posición ventajosa debido a que el delantero está interesado en jugar en el club de la capital española y juntarse con Martin Odegaard cuando éste regrese de sucesión. Dicha situación complicaría que el Barcelona pueda ganar la puja y ya tienen identificado a Romelu Lukaku como la segunda opción para incorporar a un delantero consolidado en el balompié europeo. Sin olvidarnos que Sergio El Kunagüero llegaría como agente libre para ocupar el rol de suplente. El delantero belga es la principal estrella del Inter de Milán desde su llegada y ha demostrado que tiene condiciones para jugar en uno de los mejores equipos del mundo. Tiene mucho talento y, a menos en la previa, parece encajar dentro del plan de juego de Koeman. Lukaku tiene 27 años de edad y está en el mejor momento de su carrera, por lo que el salto a un equipo más importante está cada vez más cerca. Por tanto, esta es la situación, esta es la primera alternativa, el primer plan B del Barcelona. Más tarde, vamos a revelar el segundo, pero antes que nada vamos a ver cómo está la situación Haaland y el precio total que podría tener la operación y la brutal oferta que ha recibido en las últimas horas el noruego. Como ya ha sabido por todos, Haaland es junto a Kylian Mbappé, el futbolista con mayor presente y futuro del fútbol mundial, demostrando el atacante noruego del Borussia Dortmund una capacidad goleadora fuera de lo normal desde sus inicios en la élite europea, algo que va camino de convertir al futbolista de 20 años en uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol mundial, pudiendo ser Real Madrid o Barcelona uno de los protagonistas de esta operación a la que ya algunos ponen cifra total. El diario The Sun desvela en el día de hoy la oferta de un Manchester City que estaría dispuesto a pagarle al futbolista noruego, ojo, un total de 700.000 euros a la semana, o lo que es lo mismo, 33 millones de euros por temporada, que si lo traducimos a un contrato estándar de 5 temporadas, haría un total de 170 millones de euros solo en lo que respecta a salario, teniendo que añadir a esa cantidad los 180 millones que el conjunto alemán pretende recaudar este verano por su gran estrella. Estos 350 millones de euros por temporada provocan que a día de hoy, tal y como aseguró en su momento el representante de Haaland, Mino Rayola, sean muy pocos equipos los que a día de hoy pueden permitirse una apuesta económica tan grande después de un año en el que las pérdidas tras la pandemia del coronavirus han limitado y mucho el potencial financiero de varios de los mejores equipos. Estando Real Madrid, sobre todo Barcelona, en esa lista de afectados, tanto blancos como azulgranas comparten la necesidad de acudir al mercado de fichajes para encontrar un delantero centro de garantías de cara a la próxima temporada, siendo Haaland el gran favorito para Florentino Pérez y Joan Laporta, teniendo el primero de ellos cierta ventaja sobre él por un simple motivo económico, toda vez que la situación del Real Madrid sí permite jugarse el tipo con un fichaje de estas características sin perjudicar las cuentas del club. Algo de lo que no puede presumir un Barcelona con una deuda descomunal y que tendría que dar salida a una buena cantidad de jugadores, así como vender patrimonio propio del club para hacer frente a la incorporación. La erupción estelar de Haaland en estos dos últimos años ha provocado que muchos de los gigantes europeos hayan dejado en un segundo plano al futbolista francés del PSG, Kylian Mbappé, que finaliza contrato en 2022 y por el momento no tiene intención de renovar su contrato con el conjunto que dirige Mauricio Pochettino, lo que alimenta los rumores acerca de su posible salida rumbo al Santiago Bernabéu, donde el madridismo siempre ha soñado con el futbolista galo como recambio de Cristiano Ronaldo. Si el Madrid decide lanzarse a por Mbappé, tendrá que verse obligado a renunciar al fichaje de Haaland, ya que la llegada de ambos futbolistas es totalmente inviable económicamente, dejando algo de vía libre para un Barcelona que se quitaría del medio un rival directo por su fichaje, aunque como decimos, tendría que hacer malabares para conseguir la llegada del futbolista nórdico al Camp Nou y evitar una fuga a la Premier League, donde Manchester City y Manchester United, además de Chelsea parecen estar más preparados para una batalla que se avecina apasionante en este mercado de fichajes. Por tanto, así está la operación Haaland y los equipos que pretenden fichar al crack noruego. Vamos por tanto ahora, antes de hablar de la situación económica del Barcelona y la noticia pésima que ha recibido Laporta con la segunda alternativa, que es nada más y nada menos que Joao Félix del Atlético de Madrid. Laporta tiene muy claro que su galáctico soñado para la próxima temporada es Erling Haaland. El noruego es el gran objetivo del Barça de cara a este verano y el presidente hará todo lo posible para hacerse con él. Pero la llegada del vikingo será muy complicada, como decimos, debido a su precio, no menos de 150 millones y la gran competencia que, como hemos visto, tendrá el club azulgrana con mucho menos dinero que el City y con menos recursos también que el Madrid y el Barcelona deberá luchar contra corriente por Haaland. Por ello, en el club contemplan la opción de quedarse sin él y estarían pensando en otro crack como Plan B. En el chiringuito de jugones, J. Jordi ha informado de que el delantero que más atrae a su azulgrana como alternativa al nórdico sería Joao Félix. El atacante del Atlético de Madrid es una de las grandes joyas que hay en el panorama futbolístico mundial, aunque en el Wanda Metropolitano no ha estado hasta el momento a la altura de las expectativas que levantó su fichaje en el año 2019. Es una estrella en ciernes y podría llegar a ser uno de los mejores del mundo. Los 127 millones de euros que costó han sido una losa para él, pero su calidad y su potencial están fuera de toda duda a pesar de su irregularidad. Parece que Joao no tiene demasiado feeling con el Cholo Simeone y el argentino no está sabiendo sacar lo mejor de él. En lo que va de 2021, de hecho ha sido suplente 7 veces en liga y está lejos de su mejor nivel. La sensación es que su fútbol y el de la Leti están en las antípodas y que en Madrid no va a poder sacar su mejor versión jugando a lo que quiere jugar su entrenador. Hay pocas dudas de que un jugador de la calidad del portugués se adaptaría mucho mejor y brillaría mucho más en un equipo como el Barça. Puede que eso es lo que le falte para pasar al siguiente nivel y convertirse en el crack que está destinado a ser. En el conjunto barcelonista lo saben y por eso estarían pensando en él. Sin embargo, su salida del Atlético no será fácil ni barata y todo apunta a que los cochoneros pedirían no menos de 100 millones de euros por él. Por tanto, Lukaku, por un lado y por otro Joao Félix, alternativas si Haaland falla para llegar al FC Barcelona. Y vamos ya muy rápidamente para finalizar a ver qué es lo que se ha encontrado en las arcas del club. Joan Laporta tiene por delante años sinuosos como presidente del Barça por su crisis económica. Las cuentas del club ya se hicieron públicas hace tiempo y arrojaron un balance de pérdidas muy preocupante que la auditoría a la que ha tenido acceso 11 Programa de Sport 3 ha proyectado a tres temporadas vista. En la primera, es decir la actual, la 2021 se esperan unas pérdidas de 350 millones de euros. Esta cifra nace de un contexto en el que Messi renovaría. La sensación desde el club es de que los números son peores de lo que se esperaba a pesar de que las expectativas ya fueron bajas. En la segunda campaña, la 21-22, la entidad espera que siga habiendo pérdidas aunque no se aventura a cifrarlas. El cálculo comprende que se acometerá el fichaje de un crack en el mercado de traspasos veraniego, lo que ayuda a comprender por qué los números continúan en rojo. En el tercer curso, 22-23, el Barça prevé que obtendrá beneficios al fin. Estos podrían nacer de la liquidación de gran parte de las deudas ya contraídas, de la venta de camisetas, de un hipotético regreso de los aficionados a las gradas del Camp Nou, etc. Cada vez que se formula un análisis sobre el futuro cercano o lejano del Barcelona, Messi está en la ecuación. También se encuentra en esta cuando se excava en lo económico, ya que es el futbolista más pagado de la plantilla y si decide dejar el club supondría una liberación económica superlativa que no deportiva. El foco sigue puesto en los movimientos que efectúe la aporta en los próximos meses. Hay que recordar que el contrato actual de Messi finaliza en junio, por tanto esto es lo que se ha encontrado Laporta, 350 millones en pérdidas y sin beneficios hasta el año 2022. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!